La histología se refiere a la apariencia del cáncer a través del microscopio. Al examinar la histología, se puede determinar el tipo de cáncer de mama que tiene el paciente y cuán agresivo es el mismo basado en el grado tumoral. Si el cáncer es de un alto grado, entonces el tejido del cáncer no se parece en lo absoluto al tejido mamario normal. Un cáncer de bajo grado se parece un poco más al tejido mamario normal. Primero que nada, los resultados histológicos se utilizan para determinar si el cáncer es o no invasivo. Eso determinará si el paciente necesita más tratamiento contra su cáncer. Además, el grado del tumor puede utilizarse para decidir si se necesita o no quimioterapia.